Adiós Pueblo Pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay Ya me voy, ya me estoy yendo, Perlas Chayay Adiós Pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay Ya me voy, ya me estoy yendo, Perlas Chayay Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay Hacen que yo me retire, Perlas Chayay Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay Hacen que yo me retire, Perlas Chayay Ciertas malas voluntades, Perlas Chayay Ciertas malas voluntades, Perlas Chayayay Ciertas malas voluntades, Perlas Chayayay ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!